Uno nunca se debe quedar con nadie por los hijos. Ese es el peor daño que tú le puedes hacer a tus hijos. Porque los hijos aprenden del matrimonio de papá y mamá y eligen una y otra vez una pareja parecida. Entonces, si tu hijo lo que ha visto, que ustedes se viven jalando los moños, va a terminar jalándole los moños a la mujer. Si tu hijo ha visto que aunque la mamá te maltrate, tú lo aguantas, tu hijo va a buscar una mujer que lo maltrata. Nosotros siempre repetimos, casi siempre, el modelo que vimos en casa de cómo se llevaban papá y mamá y de cómo se llevaba tú con papá y mamá. Entonces, cuidado con eso. Los hijos hay que enseñarles que usted está en una relación porque está enamorado, porque esa mujer lo trata bien, porque sin amor aguanta un matrimonio, eso no es paje coco, porque hay días que tú quieres ahorcarlo, ¿verdad? Pero tú dices, pobrecito, eres bueno conmigo. Entonces tú piensas y le dejas pasar eso, ¿entiendes? El amor es difícil, el amor no es fácil. Y ese mito de que el amor lo va a solucionar todo es mentira.